Este domingo Deportivo Cali jugará ante Deportes Quindío con la meta de asegurar su cupo entre los ocho. Con tres victorias en línea, el equipo verde y blanco recibirá al conjunto cafetero buscando asegurar su clasificación. Ese convencimiento que hemos tenido nos ha llevado a concretar las opciones que quizá en otro momento fallábamos. Hemos tenido, como se ve ahorita, tenemos una buena diferencia de gol. El técnico Dudamel llega con su equipo sexto en la tabla con 27 puntos a enfrentar al Quindío con opción de entrar entre los ocho y en la lucha por no descender. Nos toca llegar a esta jornada de esta manera y vamos con esa mentalidad y con esa intención de poder ganar y de poder consolidar nuestra clasificación. Por la fecha 18 de la Liga Colombiana Azucareros y Cafeteros jugarán el domingo a las 8 de la noche.